¡Suscríbete al canal! Si estás jugando a la selección o estás viendo el video ahorita y justamente está jugando a la selección el día de hoy, es pura conciencia, te lo juro, no lo hice a propósito. El primer libro que les voy a hablar es Adriana y Margarita por Lucila Gamero. Este libro es un libro de esos que los tomas y en una noche te lo puedes leer. Porque la letra es sumamente grande y tiene un montón de espacios, como ustedes pueden ver. Así que es como un libro que te puede relajar bastante. Este libro yo lo conseguí cuando fui en un viaje a Copán Ruinas, en la casa de todo, donde de verdad hay de todo. Y me encantó porque fomenta más que todo lo que es la amistad. Adriana y Margarita son dos amigas de dos diferentes clases sociales, sumamente diferentes, que más que amigas son hermanas. A mí me recuerdan mucho a mis dos mejores amigas, a Carla y a Yolani, que más que amigas son mis hermanos. Y para no contarles todo lo del libro, para que ustedes lo puedan conseguir, como ven, este libro fue, dice, ediciones del 150 aniversario de la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Excelente el trabajo, por cierto. El chico con el que se suponía que se iba a quedar Adriana, no se queda ella con él. Y el que se iba a quedar supuestamente con Margarita, no se queda ella con él. Sino que Adriana se queda con el de Margarita y Margarita con el de Adriana. Es una historia muy bonita, porque aquí te dice que la amistad más que todo no tiene barreras, no tiene clases sociales y que a veces más que amigos de las personas somos sus hermanos. Así que, cheque, míralo. El siguiente libro, se llama Mi novio detrás de la web. Es por Sebastián Chavarría. Y yo tuve la oportunidad de leerlo y de comprarlo porque era para la clase de español de la universidad. Bueno, bendito sea el señor de que este libro fue bueno y lo es y lo estoy recomendando por alguna razón. Este libro, que fue escrito por Sebastián Chavarría, el que sale, cuenta la historia de Alana, que es una muchacha que es víctima de lo que es las redes sociales. Eso es algo que se puede hablar hoy en día porque es muy común y se va a poder seguir hablando de eso durante mucho, mucho tiempo. Alana es víctima de un engaño por medio de la web que nosotros antes llamamos y utilizábamos que se llamaba Messenger. Sí, ese chat loco en el que podías enviar cientos de sonidos y es como que hazme caso, hazme caso. Bueno, esa misma. Ok, me emocioné. El punto es de que ahora ya los engaños ya no son en lo que es Messenger, sino de que son en redes sociales como ser Twitter, Facebook, Instagram. Bueno, más que todo en Facebook, porque a la gente por alguna razón le encanta estar haciendo lo que son perfiles falsos para mirar qué hacen otras personas. Fíjense, un supermodelo, un superactor de telenovela solo para poder llegar y conocerte a ti. Y son cosas como que uno tiene que de verdad tener mucho cuidado. Así que este libro no importa que sean los tiempos del Messenger que te lo narra porque es muy realista. Ya que los engaños en la red siempre siguen. Es más una historia como les voy a decir. Como tipo Catfish. Las personas que han visto Catfish de MTV se van a sentir muy identificados. Lo único malo de este libro es que te dan demasiadas pistas. Entonces el final es como que lo imaginé, lo superé siempre. Pero te dejo un gran mensaje. Así que mírenlo. Es una de las buenas impresiones que hice comprando libros para las clases de español. El siguiente libro se llama Solo, solo un niño. Por nada más y nada menos que Blanca Undina Gamera. Aquí dice que más que todo su vida se desarrolló en Dalí. También llama de la ciudad de las colinas y la capital de la cultura donde es originaria su familia paterna. Mira, yo lloré con el libro de Bajo la misma estrella. Lloré a mares con este libro. Yo lloré más. O puedo decir que lloré la misma cantidad. Este libro es buenísimo porque te relata la historia acerca de cómo viven los niños pobres en Honduras. Aquí te narra la historia de Joselito, que es este niño que está acá. Pero es increíble. O sea, les quiero decir a las personas que están viendo el video. De que es increíble las cosas que nosotros tenemos y que no pueden tener estos niños. Los privilegios que nosotros contamos que estas personas no los pueden tener. Nosotros tenemos una casa, familia, alimentos. Tenemos la capacidad de poder estudiar, ir a un colegio, a una universidad. Sea la que sea, a la que tú vayas. Pero aquí te narra cómo él ayuda a su mamá para poder conseguir el alimento de día a día en el caserío en el que él vive. O sea, es una historia súper fuerte y chocante. Pero, señoras y señores, es una de nuestras realidades en el país. Aquí en Honduras tenemos que hacer algo para ayudar a estas personas. Es increíble. O sea, sentí un gran pesar y sentí un gran dolor al estar leyendo eso. Pero por eso hay que apoyar así en cuestiones como lo que son la Teletón. Lo que son las aldeas SOS. Apoyar también a lo que son los niños con cáncer. O sea, poner un granito de arena porque es horrible pasar con tu carro en un semáforo. Y mirar que hay niños trabajando. O a veces ni siquiera, o sea, las mamás a veces nos andan para dar lástima. Para que nosotros les demos algo cuando ellas puedan trabajar. Pero hay que apoyar a esta casa. Este libro es de Graf y Centro Eritóe. Es también un excelente trabajo. Y creo que todavía un vez en ejemplar. Y el último libro es este que se llama Entre el deseo y la poesía. Que es de mi amiga Valeria Cozayón. Mi amiga Valeria es una poetisa. Ella escribe desde que tiene como... Desde que tuvo la capacidad de tomar un lápiz en sus manos. Y comenzar a plasmar sus ideas en un líneas y un blanco. A lo que nosotros llamamos papel. Es de las personas más increíbles. Que he tenido la oportunidad de conocer la forma en como ella vea el mundo. Realmente te la cambia. Y no hablo solo bonito porque es mi amiga. Sino porque este libro. A mí también. Me abrió la mente a muchas, muchas cosas. O fue como que... Cosas que yo ya pensaba estaban programadas en este libro. Aparte miren que cool. Está como en forma así como de menú. No de un libro normal así. Sino que así como en forma de menú. Así que si tienen la oportunidad de conseguir uno de estos libros. Que se llama Entre el deseo y la poesía. Por Valeria Cozayón. Aquí está. Aquí lo tengo hasta autografiado. A esta loca la quiero muchísimo. Ella es una persona súper especial. Y este libro es increíble. Así las personas que son románticas. Y que quieren decirles algo bonito a sus parejas. Por ejemplo. O que simplemente les encanta leer la poesía. Este es el libro. Hay uno que me gusta que se llama Oda al papel. Y hay otro que se llama Los astros también se enamoran. Aquí en el índice. Puedes observar que ahí están todos sus poemas. Y él escribe de una forma que de verdad te cambia el mundo. En la introducción tiene también una cita del diario de Anna Frank. Vamos a ver si les puedo leer algo. Que de ella algo que sí que sea. Hay uno que también que dice me enamoré de mi amiga. Hay poemas que también suenan en inglés. Como este Maybe. Y creo que también hay otro que es en francés. Dice. Le voy a leer este que se llama Ilusiones. A ver qué tal, qué les parece. Dice. Es lo que entregas con tus manos egoístas. Cuando tus labios se mueven con promesas absurdas. Tus ojos brillan como si en verdad me amaras. Y yo creo tus mentiras de pasión malditas. Sigues con una cuerda atada en mi rutina. Y mi corazón ya se encuentra vacío. Quemas con tu voz cada suspiro perdido. Cada parpadeo en el que nacen tres lágrimas. Mientras veo tu rostro en las nubes. Las rodillas me duelen de tanto estar hincada. En el suelo hay fuego de egoísmo. Y te miro como si fueras un fantasma. Así que. Gracias por haber visto este video. Acerca de escritores hondureños. Porque más que todo. Hay que apoyar lo que es nuestro. Así como los anuncios de que nos dicen. Eres 100% catracho. Aparte de decirlo. También hay que serlo. Así que. Ya saben. Lucila Gamero. Blanca Ondina. Sebastián Chavarría. Y. No me van a caer en la pantalla. Valeria Ayón. Gracias. Nos vemos. Tengan un feliz día.